¿Quién me la pidió? ¿Quién me la pidió? ¡Súbete! ¡Ahí va! Mamá y tica los muchachos que están en la rumba ante la meta y naciendo carana María Isabel, Zambrancito Salacango, María Isabel, Papi de Quibet de Sertandes, Organización Ramones Mamá y tica los muchachos que están en la rumba ante la meta y naciendo carana Por tenerme en la zayuela y no sé bailar ¡Ahora! ¡Venga! Mi señora Filomena quiere pelear ¿Cómo? Mi señora Filomena quiere pelear ¡Defendiendo mi puesto nada más! ¡Defendiendo mi puesto nada más! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dímele tú a mí lo que no se lo ve por mí que esto se pone muy bueno! ¡Ajá! ¡Si sigue la fiesta así y se va a formar! ¡Ahora! Mamá y tica los muchachos que están en la rumba ante la meta y naciendo carana ¡Ahora! Por tenerme en la zayuela y no sé bailar Raúl, identidad, muchas gracias Mi señora Filomena quiere pelear ¿Quién me la pidió? ¡Ahora sí que... Mi señora Filomena quiere pelear Usted pídame las y yo se las pongo ¡Defendiendo mi puesto mamá! ¡Ajá! ¡Defendiendo mi puesto mamá! ¡Víctor Hugo! ¡Que lo bailen! ¡Publicidades pajarito! ¡Ahora te retaste! ¡Ahora! ¡Todo de Ramones! ¡Humberto! Ya tiene rato que no la pongo ¡Ahí nomás! ¡Como bailar! ¡Con sabor! ¡Buenas niño! ¡Ahí! ¡Alambre dulce! ¡Dele tres! ¡Ahí va! ¡Acabando la transmisión de las recetas de cocina! ¡A través de Manuel Perea las recetas de cocina! ¡Ahí! ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! ¡Cacateo! ¡Echámela para atrás! ¡Echámela para atrás! Manuel Perea ¡Faz! ¡César Dara! ¡Desde el peñón de los baños! ¡Desde el peñón de los baños! ¡Desde el peñón de los baños! ¡La dinastía perea! ¡Santa pata, Gatina! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y yo la quiero, la quiero bailar! ¡Si no me da! ¡No puedo bailar! ¡Alberto Quevedo! ¡Fuega el peñón! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Sabor! ¡Varia Isabel Jiménez! ¡Arturo Castro! ¡Cuidado tata que te consigue tu mujer! ¡Dos botes con Luca! ¡Balagüera Benito! ¡Balagüera Benito! ¡Balagüera Benito! ¡Echale sabor! ¡Ahí! 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 ¡Balagüera Benito! ¡Balagüera Benito! ¡Balagüera Benito! ¡Balagüera Benito! ¡Balagüera Benito! ¡Balagüera Benito! ¡Sí, señor! ¡Ese está grande!